¿Por qué necesitaste a una casamentera? Yo nunca, nunca creí en estas cosas de casamenteras y agencias. ¿Sientes que te ayuda con las...? Por supuesto, estamos aquí. Aquí estamos. Aquí estamos, sí. Sí. Tampoco había creído nunca en eso, pero no quise seguir perdiendo tiempo en mi vida. Tengo 47. Deja de mentir con tu edad, por favor. Sí, tengo 47, pero me siento de 27. Sí, absolutamente, sí. Sí. Una de las cosas que le dije a Michelle es que necesito a un hombre con impulso y mentalidad exitosa. Quiero que mi frecuencia esté en sintonía con alguien distinto. No puedo bajar mi estándar porque me hace sentir estancada. No quiero emocionarme ahora porque es lo que me pasó a lo largo de años en mi vida. No, por favor, no, no me pongas triste. No, por favor, todo está bien, no te preocupes, por favor. Desperdicié muchos años de mi vida con hombres que me tiraron abajo y nunca me elevaron. Siento que bajé mis estándares. Siento que bajé mis estándares. Les di demasiado de mí sin recibir nada. Tal vez mi autoestima no era tan alta. Quizás pensé que no me merecía más. Así que me conformé con menos. Pero no pasará más. No voy a seguir desperdiciando mi tiempo. Absolutamente. Puedo decirte lo mismo. Mi última relación no fue buena porque la persona no era buena con mis hijas, ¿sabes? Sí, eres un hombre de familia, sí. Además... Salud por eso, de verdad. Salud por tu familia también. Porque es lo que también estoy buscando. Así que mis hijas están con la niñera. Sí, tengo que... Tienes que irte. Sí, podemos volver a vernos. Mientras te chupas el dedo, está bien. Me gusta. Sin duda te volvería a ver. Y te voy a sorprender. Me encantan las sorpresas, pero nunca las recibo. No lo sé. Quizás la próxima vez pueda venir con las chicas. Estaría bien. Rodeado de mucha energía femenina. La próxima cita, entonces, será con las chicas. Con las chicas. Me gusta. Lo siento, me tengo que ir. ¿O vienes conmigo? Bueno, nos vemos en otro momento. Bueno. ¿Qué te parece? Eso me parece bien. Gracias. Me gustó haber visto a Cicero de nuevo, pero me sorprendió que él cortara la cita por la mitad. Espero que el hecho de haberme emocionado no lo haya ahuyentado. Gracias, que sigas bien. Tú también. Muchas gracias por la cita. Gracias. Me encantó. Bueno, nos vemos pronto. Perfecto. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. La cita con Cicero no salió mal, pero no puedo evitar pensar que él secretamente quiso irse. Tal vez se preguntó por qué me puse a llorar, pero me surgió dolor relacionado con Georgie, y eso se debe a que él está en Miami. Y eso abrió viejas heridas. Y no pude evitarlo. Me agrada Cicero, pero espero no haberlo ahuyentado porque se fue muy rápido.